¿Qué es la calidad fisiológica de la planta? La calidad fisiológica de la planta podría definirse como todos los aspectos, desde nivel nutricional hasta anatómico, que puedan favorecer la producción de una planta bien equilibrada. La normativa recoge que los tres aspectos claves a medir dentro del control de calidad de las plantas es la longitud de las plantas, que tengan un buen desarrollo radicular y una buena soldadura, es decir, la unión entre la variedad y el patrón. La longitud de la estaca del porte injerto tiene que tener una longitud entre 40 centímetros más o menos para permitir un buen desarrollo radicular, ya que en la estaca, que es la mayor proporción de la planta de BID, es la que va a tener mayores reservas para que la unión sea buena y para que después el sistema radicular arraigue una vez en campo. El sistema radicular es muy importante, este debe estar bien distribuido y ser homogéneo. La normativa dice que debe haber mínimo tres raíces bien distribuidas. Es el principal aspecto que va a permitir un buen desarrollo vegetativo. La soldadura es un aspecto a tener en cuenta dentro del control de calidad de las plantas. Esta tiene que ser sólida y homogénea. Si esta soldadura no es homogénea en toda la circunferencia, puede haber zonas necrosadas, que estas zonas necrosadas lo que impiden es una buena conexión hidráulica dentro de la planta. Para la producción de material de calidad sería conveniente que todos los viveros realizasen el test del palanqueo. Este test de palanqueo consiste en empujar la púa o la variedad con la mano para confirmar que la unión entre la variedad y el patrón es sólida. Dentro del proyecto Vitescuálitas hemos querido evaluar la calidad del material del porte injerto. Esta actividad lo que quiere es evaluar distintos aspectos fisiológicos de la madera procedente de diferentes orígenes de producción. Lo que estamos midiendo son aspectos nutritivos, sanitarios y histológicos de la madera para ver cómo estos aspectos están afectando a la producción o a la variabilidad en la tasa de éxito del injerto. Vites Navarra lo que está aportando es toda la madera de sus campos de producción y además gracias a ellos estamos haciendo las plantas injerto para obtener el dato más importante que es la tasa de éxito.